Bienvenidos a Edición Matinal en esta jornada de lunes 19 de abril del año 2021. Arrancando una nueva semana. ¿Cómo estás Alex? Hola Sol, ¿cómo te va? Buenos días a la gente que ya está y a la que se suma a partir de este momento. Arrancamos Edición Matinal, jornada de lunes, cargados nosotros con muchísimas noticias, muchas informaciones para compartir con ustedes. Hasta las 11 y media todas las noticias que tenéis que saber arrancando esta semana. Vamos a hablar de datos importantes para ir iniciando esta jornada y tiene que ver con los datos del tiempo, que es lo que anuncia la Dirección de Meteorología, tanto para este día como ya vamos a ver también el pronóstico extendido. Iniciemos con la temperatura actual de 23 grados dos décimas, la máxima para hoy llega a 31 y para la noche entre 28 y 24 grados. Datos del pronóstico extendido también, que es lo que anuncia la Dirección de Meteorología para hoy, máxima de 32, tanto para mañana martes como para el día miércoles. Eso sí, probabilidad de lluvia a partir del jueves en Asunción y Gran Asunción, mínima de 21, máxima de 31. Para el viernes, mínima de 20, máxima de 30 grados. Otros datos importantes para ir iniciando rápidamente esta mañana, tiene que ver con la cotización de monedas extranjeras, cómo cotizan en las fechas las siguientes monedas, iniciando siempre con el dólar, en la compra 6.250, en la venta 6.400, en el caso del euro 6.600 y 7.650 respectivamente. El peso, cotizando a 45 en la compra, 55 en la venta y en el caso del real, 1.050 en la compra y 1.120 guaraníes en la venta en este día lunes. Música Y rápidamente vamos actualizando los números del COVID en nuestro país. El último tweet, la última publicación del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social con respecto a la cantidad de personas fallecidas y los casos positivos. 6.124 muestras, 1.801 personas dieron positivo, todos casos comunitarios. 62 es la cantidad de fallecidos reportados hasta la víspera, 2.904 internados y 495 personas, 495 pacientes en unidades de terapia intensiva. 1.901 recuperados, sumando así, 205.883. Total de confirmados, 250.165 en nuestro país. Vamos actualizando también el informe de fallecidos que contempla la edad, el sexo y también su distribución geográfica. Fallecidos discriminados por franjas etarias de 20 a 39 años, 3 personas fallecidas, de 40 a 59, 19, 60 años y más 40 personas fallecidas. Por sexo, femenino 28, masculino 34, procedencia Cordillera, Caguazú, Itapúa, Paraguay, Alto Paraná, Central San Pedro, Guairá, Asunción, Niembuco, Amambay, Boquerón, presidente de Ayes, Concepción y Canindeyu. ¡Suscríbete al canal! Bueno, hablamos de esta situación que involucra nuevamente a un supuesto delincuente. Hablamos de la inseguridad en diferentes puntos de central y de este trabajo realizado en noche y madrugada, específicamente ocurrido en la zona de San Lorenzo, en donde un joven, sindicado como autor de varios hechos punibles, fue demorado por agentes de la comisaría número 31 de esta localidad. Ahí lo ven en imágenes de circuito cerrado. El sindicado intentó entrar a una residencia, fue descubierto por la víctima, quien rápidamente comunicó a la policía y se pudo sacar de circulación a este hombre que ya cuenta con antecedentes. Tuvimos conocimiento de un hecho que presuntamente algunos jóvenes estaban consumiendo estupefacientes en una plaza denominada 16 de agosto, ubicada en el barrio San Isidro de Rebuto San Lorenzo, comunicada por vecinos del lugar. Inmediatamente nosotros los personales a bordo de una patrullera, la 318, nos constituimos en el lugar para constatar la veracidad del hecho. Una vez ya en el lugar, al notar nuestra presencia, una persona del sexo masculino huyó rápidamente del lugar y no sabíamos el por qué, ¿verdad? Entonces le seguimos, tratamos de aprenderle para saber el por qué de su vida del lugar. Y con vecinos que nos ayudaron, le pudimos aprender al sujeto que estaba trepando cada muralla de las casas, saltando de muralla a muralla muy rápido el joven. Y gracias a Dios le pudimos aprender que tenía afrontoso antecedente por hurto, agravado, robo. Lastimosamente no le puedo dar el dato preciso del señor porque el artículo 298 del Código Procesal Penal en el inciso cuarto me prohíbe dar los datos de las personas aprendidas o detenidas. Entonces esta persona, al ser aprendida, uno de los vecinos del lugar que nos ayudaron para aprenderle, le identificó como que le había hurtado días anteriores una bicicleta y varios objetos de valor, como championes, remeras, camisas y otros objetos que nos mencionaron en el acta, especificamos todo. Así también otro vecino que no hicieron la denuncia, se acercaron y dijeron que este sujeto siempre viene por acá y siempre nos roban. Seguimos hablando de la inseguridad, pero en este caso, de cómo se organizan las comisiones vecinales para enfrentarla. Esta es una información que nos traslada hasta la zona de Villeta. Decidieron los vecinos de esta comunidad organizar una comisión de seguridad. Salen en grupo de entre 20 a 30 personas a patrullar las calles. El llamativo del caso es que algunos integrantes de esta comisión salen armados, interceptan por lo general a personas que quieren consumir, adquirir o distribuir drogas en esa zona de la ciudad de Villeta. Así también se da un alto índice de personas que ingresan a las viviendas con intenciones de perpetrar o cometer un hurto. Sí, la verdad que acá estamos cuatro territorios sociales, uno pegado a otro. Entonces, la inseguridad no solamente es acá, ahora sabemos qué es lo que estamos pasando. Entonces, se decidió en una reunión entre las comunidades y están empezando a trabajar. De hecho, a algunos les va a molestar, sabemos eso. Pero no a todos. Usted puede asegurar que yo ahora me desperté porque, de hecho, anteriormente tampoco podíamos dormir de los perros que empezaban a ladrar, de los vecinos que se quejaban que se les entraba y cosas así, ¿verdad? Pero ahora están aquí los muchachos, están los vecinos. Y no sé desde qué momento están, ¿verdad? Pero se dan cuenta que es un trabajo que se está haciendo súper bien. Yo no veo todavía alguien que haya actuado mal. Sí, en estos tiempos ya están agarrando a algunos que no son del barrio que vienen a perjudicarle a los vecinos y vienen a intervenir la comisaría acá después del proceso y eso se deriva a la fiscalía y ahí empieza otra vez todo un proceso. De hecho, hace poco se logró la detención de dos personas. Sí. Anoche, por decirte, a tres personales detuvieron. Los tres pasaban por la comisaría. Anteanoche, así, las veces que van saliendo se van encontrando. Sí, se turnan, ellos mismos hacen su equipo. Yo justamente les digo, acá los vecinos, los varones, son los que se organizan en ese sentido. Las veces que necesitan apoyo siempre nos llaman así para que nosotros podamos hacer, pero siempre les decimos, traten de protegerse y también, pero es famoso el que se le llama, esa comisión de arrote le llama, no. Ellos tratan de hacer bien su trabajo. Hasta ahora puedo decir que no veo nada de anormalidad. Hasta ahora. Bueno, volvemos a hablar de la situación sanitaria y lo que se vive en diferentes centros asistenciales de nuestro país. El hospital de Villa Elisa está colapsado, al igual que muchos otros centros asistenciales. Trascendieron estas fotografías en las cuales podemos observar la gran cantidad de pacientes, entre comillas, asignados en los pasillos del hospital distrital de Villa Elisa que se encuentra en esta situación a raíz de la gran cantidad de personas que dieron positivo al COVID-19. No dan abasto, literalmente están siendo atendidos en sillas de ruedas, en butacas, afuera ya del nosocomión, no hay espacio. Y es por esto que estuvimos un poco más temprano con Emi Baez mostrando la realidad que se vive en Villa Elisa. Con las necesidades de los medicamentos, ya no. ¿Sabes qué? Vienen la... Ponen una oficinita acá improvisada de Puto y Bo. Hace unos días ya, ¿verdad? Y nos está ayudando a conseguir los remedios. Le pasamos la receta. Un muchacho que hace la gestión, muy buena predisposición tiene. ¿A lo menos de eso está? Sí, estamos procurando. Todavía no conseguimos todo, pero ellas por lo menos están instalados por acá. ¿Y el tema del oxígeno, doña? Vemos que ahora hay una necesidad terrible de oxígeno. Oxígeno, sí. Ese siempre está. ¿Siempre con eso? Sí. Toda la noche vienen y van, ya te digo yo. Improvisan, traen de cualquier forma atrás. Pero están... Pero siempre hay la necesidad. ¿Cómo está su familia? Mi familia está mejorando. Tenemos 23 días de terapia. Ahora está despierto, ¿verdad? Pero todavía está ahí en observación. ¿Cuántos familiares están acá en este albergue? Para cada lugar hay, para 14 lo que estamos, la camita. ¿Pero están más? Estamos más, estamos más. ¿Hay una silla así? Sí, sí, sí. Y prestan, sí. Y guardan sus cositas en la pieza y ellos acá se quedan afuera. Ayudándole a las personas. Antes que todo eso es... La gracia de Dios no nos falta y le traemos a estas personas. ¿Ustedes son de Villaliza? Sí, somos de Villaliza. Somos de Villaliza, sí. En un cocinito caliente. Caliente con un poquito de chipa le traemos. Traemos el desayuno para compartir con los familiares, ¿verdad? Forma voluntaria no va a ser. Forma voluntaria. Así bien. ¿Ya les tocó a usted vivir también? Sí, nos tocó. Nos tocó de cerca. De cerca. ¿Cómo fue ese momento? Y la verdad que difícil, porque estaba en terapia intensiva. ¿Nuraron salir de esa casa? Gracias a Dios. Gracias a Dios salimos. Y asistiendo también a... Asistiendo a los familiares. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Acá la farra. Acá corren todos. Todos menores sin tapabocas. Todos menores sin tapabocas. Todos menores sin tapabocas. Al ritmo de la cachaca y el reguetón lastimosamente se dan contagios masivos de la enfermedad. Gracias. Recordarles a toda esta gente que en camas de terapia intensiva ya no se puede hacer trencitos ni bailar y mucho menos lo harán en un cajón. Totalmente. Decimos este mensaje que parece así crudo y que de hecho lo es. Porque la realidad que vemos todos los días en los hospitales de nuestro país es totalmente diferente. Gente desolada, realmente desconsolada por perder a familiares o empeñando hasta lo que no tienen para poder costear una cama de terapia intensiva. Apelamos todos los días a la conciencia ciudadana, pero aparentemente esta es la que no hay. No solo son irresponsables consigo mismos, sino con toda una comunidad porque esa gente puede ser el vector de transmisión de la enfermedad. No solo sus familiares, sus familiares a otras personas y finalmente el sistema se ve colapsado porque este sigue siendo el principal foco de contagio en la enfermedad. Las actividades clandestinas que se desarrollan principalmente los fines de semana. Hablamos del intenso control que realiza la Policía Nacional. Sin embargo, muchas veces la inconsciencia hace que sean tantos los lugares en donde se desarrollan las farras clandestinas que finalmente los agentes del orden no dan abasto para controlar. Recibimos sus denuncias al WhatsApp que ven en pantalla. Cambiamos de tema, vamos a hablar de esto que ocurrió en Fuerte Olimpo y tiene que también que ver con la situación de salud en diferentes puntos del país. En esta comunidad solamente existe un anestesista. Él se encuentra de vacaciones y salud no previó un reemplazo. A causa de ello, ayer no se pudo llevar a cabo una cesárea a tiempo. Un bebé perdió la vida dentro del vientre de su madre. Imagínense ese momento de impotencia. Por el momento se desconoce si el director, el doctor Giovanni Gallagher, gestionó la solicitud de un reemplazo del profesional. En contacto vivo y en directo nos trasladamos hasta el Alto Paraná. Ahí está Joel López con detalles. Joel, ¿cómo estás? Buen día. Sol, ¿qué tal? Buen día. Saludos a Alexis, a los televidentes. Esto se daba anoche, un incidente sobre la ruta Paraguay 2, altura del kilómetro 15, ya en la zona de Mingahuasú, entre un concejal departamental y la patrulla caminera. El incidente se daba por motivo de que aparentemente circulaban a bordo de un vehículo con el registro vencido. Y allí el hombre desciende y con suma perpotencia se apodera del vehículo nuevamente y continúa el camino. Vamos a compartir parte del video y de ese momento de la discusión que se daba también con los agentes de la patrulla caminera. Muchas gracias. Yo soy consejero de los departamentos. Yo no soy consejero de departamento. No, no, no. Yo conozco todos los TRE de ustedes. Yo conozco todas las recabas de los quilombos que hacen por todos lados. Yo te pedí una... Una de las que te pedí, ¿no? Sí. Una de las que me dices de perseguirnos a los mingueros. Déjense de perseguirnos. Ya le dije al TRE de tu una. Sí. Ya hablé con Esteban. Ya hablé con este revendo inútil de... hablamos de lo bien a mí. Sí. y déjense perseguir por favor le pide déjense de ver si está bien o déjense de perseguir 5 puesto de control y no tiene caminos que pico lo que les pase a ustedes tanto lo que nos van a quedar todo ni siquiera con otro camino alternativo que nos vamos a dar en 26 no chupando todo lo que tenemos en mí en el loco no me convencen tanto lo que usted dejen me cobran a mí a mí o de perseguir y por el presidente de por eso como un bata guay de que se perseguir le pido por favor se te que sea la última que sea la última de que se perseguir una locura de las cinco puestos de saqueo tiene caminos de todo el mundo todo el día como un poco más acción no porque yo no le voy a dar no sé a mí yo sé 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 a nivel a nivel o de perseguir de que se perseguir por qué no se van a hacer en Ciudadleta lo mío que hacen acá mentiroso mentiroso acá en la entrada a Ciudadleta hacen un control casi ahí porque tienen miedo de allá acabo que este nuestro intendente inútil no hace un carajo lo que lo que ustedes tienen acá cinco puestos de saqueo tiene acá el minio de azude pelleja minas hermano dejen no un poco transitar por nuestra ruta dejen de no poder transitar por nuestro camino por acá a nadie no se lo ataja porque va a sacar mientras que todo esté en su comento al día bueno este incidente se daba entre el concejal departamental cristian ferreira y candidato a intendente municipal de la ciudad de mingabuazú y los agentes de la patrulla caminera la altura del kilómetro 15 de mingabuazú aparentemente se generó esto porque algunas documentaciones estaban vencidas y como todos saben también la ley de tránsito exige la no circulación en todo caso si hay algunos reglamentos que no se están cumpliendo que de hecho se ven muchos controles de diferentes instituciones hoy hablamos de la caminera pasa lo mismo con la policía municipal de tránsito en muchos de los casos no la prepotencia alegar que tienen cierto cargo bueno hoy por hoy también los uniformados se valen de grabar la situación y nos imaginamos que esto tendrá de alguna manera la consecuencia joven bueno y eso esperamos porque con el ciudadano son implacables y no porque uno presenta un cargo puede hacer lo que quiere hay que cumplir la ley tiene que ser igual para todos y por sobre todas las cosas también si vas a exigir primero tener que estar en condiciones gracias joel completo como siempre tenemos que ya por lo menos hasta el anunciamiento en contra este concejal desde la junta municipal gracias cambiamos de tema y lastimosamente tenemos que hablar de la difícil situación por la cual están atravesando los trabajadores de blanco en cuanto a la situación caótica en varios hospitales de nuestro país la asociación paraguaya de enfermería informó a través de un comunicado la caótica situación por la que atraviesan los profesionales en la ciudad de villa ayes la falta de insumos y la de personal de blanco es una constante con la que deben lidiar y hacer frente a la pandemia que no les da respiro pasando como a nivel país saben la situación no solamente acá en el departamento pero hemos sacado ese comunicado después de tener una reunión el viernes pasado con el director del hospital y con las enfermeras jefas tanto del hospital como regional y las encargadas de los distintos servicios para saber justamente la situación del personal de enfermería y a raíz de eso hemos emitido este comunicado verdad y es cierto estamos pasando por una situación realmente caótica pero como le digo no solamente acá en el departamento sino a nivel nacional verdad y este comunicado más bien va dirigido a las autoridades para la autoridad y a la comunidad en sí que nos están tomando conciencia verdad y le están exponiendo bastante no sólo a sus familiares sino al personal de blanco que si continuamos así como dice el comunicado se van a quedar sin personal que le puedan atender verdad y debemos recordar de que ahí habla un poco de 70 verdad de 70 y pero esos 70 tenemos que tener en cuenta en cuenta también que van están están atendiendo los polivalentes verdad no solamente a los pacientes con kobe de la para kobe nosotros el mayor número de kobe de casos de kobe que tuvimos en el hospital es de 25 lo máximo verdad pero a esos 25 solamente tuvimos tres personal de enfermería máximo que estuvieron atendiendo directamente y eso es poquísimo verdad y aparte el de los caídos y mencionamos eso es dinámico verdad porque una persona que se enferma después no se recupera rápido y enseguida va entrando otra persona y es muy dinámico si por más que salga 23 entran otra vez 45 entienden si entonces es caótica la situación y realmente es un pedido de socorro de auxilio para las autoridades como yo digo para los que tienen para los que son dueños de la lapicera y que pueden tomar decisiones nosotros este nuestro grito de pedido de socorro ayude no no nos dejen así como estamos no le vamos a poder ayudar más después a eso va este comunicado para empezar el contrato de más personales verdad es cierto hubo contrato de personal de blanco en el hospital pero eso como dice el comunicado eso ya es una falencia de años no solamente ahora verdad y contratar personal es solamente cubrir esa falencia y sin embargo se agregaron más camas más casos entonces estamos otra vez arrebasado verdad la solicitud va más bien cuando hablamos de insumos básicos son insumos que faltan a nivel nacional verdad no solamente acá en el local pero falta en el caso del alcohol líquido en el caso de los guantes que son cosas prioritarias verdad ya sé tenemos donaciones tenemos esto hay lugares hay entidades que ayudan verdad pero nosotros esperamos de nuestras autoridades de la gente que tiene que apoyar con esas cosas y la contratación de más recursos humanos bueno hablamos de esto que ocurrió en colonia thompson en donde hallaron el cuerpo sin vida de un joven de 25 años su supuesto homicidio tuvo lugar en el asentamiento fortaleza en ese lugar del panel perdió la vida este joven tras ser herido con arma de fuego los familiares del fallecido se indicaron a un muchacho de nombre cristian gonzález como el supuesto autor del hecho el mismo se entregó a las autoridades en mi casa voy y cuando salí tuve lo sin ya sé una discusión con él y su hermana me culpa directamente a mí que yo ni en el cole disparé y en cambio yo estaba en mi cama cuando pasó eso y yo a levantar salía a ver lo que pasaba estaba el tipo tendido en frente de mi casa en la calle y si es que yo no tuve nada que ver con eso por eso yo vi mismo vine a entregarme para que se me hagan todas las pruebas para demostrar mi inocencia y algún tipo de problema entre ustedes generalmente hay confrontaciones eso es lo que menciona al menos la familia del fallecido él es un tipo que siempre anda armado por el barrio vayan a hacer por barrio una vuelta y van a le van a decir cómo para el tipo es el que hace sus sobras en el barrio siempre anda armado el tipo y no fui yo el que hizo esas cosas vos tenés conocimiento de quién fue el que le disparó legalmente no no sé porque no vi lo que pasó yo solamente escuchaba cuando decía explotar del lado de mi casa con su escopeta y por temor a mi familia le metí todo está en la pieza le hice acostar debajo de la cama porque él estaba haciendo explotar y mi chapa es mi casa solamente de chapa y si se cae una bala perdida y le va a perjudicar mi hijo la escopeta es de esta persona entonces de esa persona hay varias fotos y vídeo que entrando una vez llegó a entrar en mi casa lo fue hace dos semanas estaba redrogado estaba el tipo con escopeta en mano yo salí y dije por qué pasa esas cosas por qué crees que la familia te culpa directamente a vos cristian y eso es lo que no entiendo por eso creo que demuestran si yo fui porque nunca hubo ningún tipo de problema de discusiones de robos entre ustedes discusiones esa madrugada nomás lo estaba haciendo un quilombo por el barrio eso es lo que yo sé pero según informaciones al menos que vos manejas no fue un suicidio otra persona fue la que disparó sí otra persona porque no sé si fue con su misma escopeta lo que se disparó o qué cosa no entiendo yo yo solamente le cuando la patrulla llegó ahí yo salí a ver lo que pasaba porque empezaron a gritar todo y ahí yo salí a ver también qué es lo que pasaba salí con mi esposa de la pieza para ver lo que pasaba y directo me salió me culpó a mí eso es lo que no entiendo por qué si ella le yo escuché que venía de otras casas gritando con el cañito patrullero patrullera ahí cuando se dio la vuelta en la esquina en la patrullera llegó ya en frente de mi casa pero el tipo ya está extendido ahí no 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 decidiste yo presentarte entonces nada más para reiterar por voluntad propia así mismo por sí me declaro inocente porque el que nada debe nada tema fuimos alertados verdad a través del sistema 911 referente a un hecho punible verdad disparos de armas de fuego y donde personal policial de patrulla verdad se constituyó hasta el lugar en el asentamiento la esperanza verdad y donde en la vía pública una calle sin nombre se constata verdad que un ciudadano de sexo masculino se encontraba tendido en el suelo y a su a su costado también se encontró un arma de fuego tipo casero verdad una copeta por lo que este ciudadano presentó lesión o herida verdad mejor dicho inmediatamente fue un auxiliado también por personal policial hasta el centro de salud más cercano verdad en el hospital de hospital de ipané verdad donde una vez en el lugar el médico de guardia constata que el ciudadano ya falleció verdad o sea se produjo su deceso verdad por lo que inmediatamente también se le convocó a los órganos especializados verdad ministerio público médico forense criminalística quienes se hicieron un presente también en el lugar y en donde el médico forense verdad una vez realizado los estudios primarios verdad se pudo visualizar un orificio de entrada presumible por y paro de armas de fuego verdad y a la altura del tórax que presuntamente causó su su deceso verdad y ya que el diagnóstico era del forense lo mencionó así de esta manera y que inmediatamente también dispuso el traslado del oxiso del cuerpo hasta la muerte judicial para su estudio correspondiente la identidad del fallecido comisario la identidad es comercindo leiva paraguayo mayor de edad aproximadamente de 25 años lugar o sea que presuntamente domiciliado en la cercanía también este ciudadano vino se presentó prácticamente él a voluntad verdad y se puso a disposición de la autoridad competente él se entregó luego de que los familiares lo hayan involucrado en este hecho él se presenta en el horario de la mañana verdad y posterior vienen los familiares de la víctima verdad primero él se presenta y posterior vienen los familiares la identidad de esta persona comisario y prácticamente a grandes rasgos yo tengo verdad que se trataría de un ciudadano supuesto con supuesto nombre porque no estamos teniendo todavía los documentos pertinentes ya sea su cédula identidad en mano verdad y sería el ciudadano cristian gonzález eso aparentemente verdad con el supuesto nombre verdad nos seguimos hablando de la inseguridad atención a este caso se producía en el barrio universo de la ciudad de Mariano Roque Alonso los delincuentes llegaron hasta un local comercial primeramente simularon ser clientes para posteriormente dar la voz de asalto los mismos inclusive gatillaron varias veces su arma de fuego y afortunadamente estas no percutieron calle méxico casi de república de colombia barrio universo de la ciudad de fernando de la mora en este comercio llegaron dos delincuentes uno ingresó simulando ser cliente estuvo 15 minutos dentro luego cometió el hecho punible de robo agravado gatilló cuatro veces pero el arma no explosionó y sorpresivamente nos 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 tomó como un cliente normal vino entrando eh solamente eh entró agarró una canasta empezó a juntar cosas esperó que los clientes otros estuvieran todas fuera y después vino sacó su arma cosa que ni siquiera esperábamos empezó a decir que era un asalto gatilló cuatro veces en contra de nuestra persona mi marido y tuvimos que en ningún momento explotó su arma no no salió ni un tiro todo el arma no salió ni un tiro solamente fue un intento gracias a dios que no sé si estaba mal el arma no tenía bala no sé pero no explotó y llevó lo que teníamos en el momento no todo pero llevó algo de lo que estamos teniendo ya él estuvo por varios minutos adentro recorriendo haciendo preguntas varios minutos estuvo entró 19 y 30 estuvo varios minutos recorriendo por todo el pasillo luego 19 y 47 él salió ya con el arma del costado de la cintura casi 15 minutos casi 15 minutos adentro él esperó para que todos se retiraran y después para hacer su él esperó que todos los clientes salieran afuera y luego ya empezó a a a decir que era un asalto y que quería todo lo que teníamos es la primera vez que le ocurre a usted es la primera vez que está pasando es la primera el primer asalto que estamos teniendo en cuántos años de negocio que llevan así y varios años ya estamos en el negocio y nunca pasó nada incluso por eso no llegaron a creer de que se trataba de un asalto pensamos primero que era una broma como todo ahora estamos enmascarados con tapabocas nadie ya no nos reconocemos y pensamos que era una broma después como era ya el arma ya veíamos que era en serio y ahí supimos que era de verdad ahí incluso yo le dije a mi marido él no creyó y le dije sí en serio esto dale todo lo que tenés le dije porque es lo que lo primero que se te ocurre en el momento para que no les haga nada por suerte no hubo ninguna persona herida no por suerte tenemos varios clientes pero no no hubo en el momento estaba todo calculado digo yo ustedes no le llegaron a reconocer a esta persona quien solía venir por acá hacer alguna y la verdad que no no le reconocimos es la primera vez que le vemos a esta persona y varios clientes todos los días pero es la primera vez que le vemos a esta persona no no le reconocemos todavía hasta ahora estamos mirando todavía el circuito pero no le reconocemos los delincuentes se llevaron cerca de un millón y medio de guaraníes posteriormente se dieron a la fuga y según los vecinos aparentemente abordaron otro vehículo para posteriormente huir del lugar las cámaras de circuito cerrado van a ser fundamentales para dar con estos maleantes noticias gente que se suma a actividades para ayudar se habla de un kit de esperanza así se denomina esta noble labor que realiza un grupo de personas en los principales centros de referencia contra el covid-19 llevando la palabra de dios a quienes lo necesitan para así afrontar en los momentos difíciles un grupo de personas realiza una loable labor desde abril del año 2020 llevando un mensaje de fe y de amor a los principales nosocomios para pacientes con covid-19 esto lo hacen a través de lo que ellos llaman el kit de esperanza la iniciativa kit de esperanza surgió en el año 2020 junto con la pandemia como una forma de poder acompañar a través de la oración y de la fe a todas las personas que están padeciendo el covid-19 y quienes acompañan en esta lucha somos el instrumento para llegar a un montón de pacientes enfermeras personal administrativo y también familiares hacemos contacto directo con los familiares acercando los kits a los distintos hospitales y también llegamos a los pacientes a través de médicos y enfermeras así como personal administrativo que se contacta con nosotros solicitándolos en asunción y todo el país cada kit de esperanza contiene una nota de esperanza estampas la palabra de dios en oraciones verdad y también un rosario y una guía para poder rezarlo ya que creemos que hay un anestesiólogo en la región sanitaria directamente no hay pero cuánto debe recorrer uno para acceder a un especialista con estas características tenemos en pedro juan y tenemos en concepción y desde fuertolimbo tenés aproximadamente ocho o nueve horas para llegar a esas comunidades lastimosamente desde fuertolimbo al menos es más complicado porque nosotros estamos más tierra adentro así como valla negra es más rápido desde carmelo peralta y de puerto casado porque ellos están más cerca de concepción y de pedro juan doctor qué tipo de patologías graves que requieren de un anestesiólogo suelen derivar y cuál es el porcentaje de esos pacientes derivados que sobrevive la mayoría son casos quirúrgicos casos quirúrgicos en su gran mayoría cuando no contamos con anestesiólogo tenemos que derivar a otro centro apendicitis, peritonitis, cualquier tipo de complicación quirúrgica generalmente se envía y las embarazadas que son de riesgos cuando nosotros no contamos con un anestesiólogo o con cirujanos porque nuestros cirujanos también estuvieron aislados por covid estuvieron enfermos casi se complicaron de nosotros entonces nosotros conducimos esas embarazadas e inclusive le llevamos a otros centros de mayor complejidad para que puedan se le pueda practicar una cesárea lastimosamente en este caso era una embarazada que no tenía ningún tipo de riego ni ninguna complicación y fue un problema en el momento del parto ¿cuentan con ambulancia en ese sentido para ir simplemente comentando las realidades que tienen que enfrentar si tienen que trasladar a pacientes con alguna cirugía programada? justamente ayer a la mañana nuestra ambulancia salió en horas de la mañana para llevar una paciente con una hernia estrangulada a Pedro Juan a la mañana y a la tardecita noche nos pasó esto ¿verdad? y tuvimos que trasladarle en bote ese bote que estamos viendo en imágenes doctor la condición de aislamiento es un factor que juega en contra cuando se trata del tiempo el lapso que tiene uno para salvar vidas sí, en este caso es una cuestión inmediata realmente una cuestión inmediata para poder actuar y tener las herramientas y los recursos humanos necesarios para poder solucionarlas doctor, la gente no va por una cuestión, decía, social o sea, en tu caso en particular sos de una familia tradicional de Fuertes Limbo entonces como tenés arraigo ahí permanecés ahí, pero ¿cómo haces para captar o cómo haces para tratar de que otros colegas quieran y les parezca atractivo brindar servicio ahí? porque se trata de la vida de toda una comunidad así mismo es así y como te dije Alexis el atractivo generalmente que nosotros solemos darle y que el Ministerio de Salud le da porque el Ministro mismo muchas veces me dijo si tenés algún especialista que quiera ir a la zona presentame en la carpeta y nosotros le damos tres, cuatro salarios sin problema pero no, ahí, verdad, nosotros le ofrecemos y ofrecemos inclusive en muchos casos se ofreció de forma pública, verdad por WhatsApp, por tipo cadenas y la verdad que no tuvimos éxito, verdad estamos hablando de una comunidad de aproximadamente, ¿cuántos habitantes, director? para entendernos mal contexto al que se enfrentan ustedes siendo tan pocos como profesionales especialistas ahí 4.430 habitantes tiene todo el distrito de Fuertes Limbo y el casco urbano cuenta con 2.500 habitantes y solo un especialista, por ejemplo, anestesiólogo ¿qué otros especialistas están necesitando? ¿en qué otras áreas? en realidad lo que nos urge es tener ginecos tetras tener pediatras tener por lo menos uno o dos anestesiólogos o más tener traumatólogos porque en muchos casos traumatológicos también nosotros derivamos y tener un clínico que tenga una buena formación también en terapia intensiva, verdad porque no poder soñar en tener también nosotros una terapia intensiva en el departamento, verdad Doctor, la situación epidemiológica en tu región estamos hablando de una serie de violencias pero el COVID es una realidad y también requiere de especialistas Así mismo es, así mismo es la situación epidemiológica actualmente va en aumento tenemos más casos positivos tenemos más internación de personas con cuadros descompensados de COVID tenemos ya óbitos por COVID también que son personas que necesitaron terapias, verdad y como ustedes saben, todas nuestras terapias están llenas a nivel país y estamos ya viviendo también la realidad de lo que está pasando a nivel país, verdad Doctor, ¿cuál es la vacación más cercana que tenés y que te pueda representar otro problema, otro profesional que no tenga aquí en locura? No entiendo ¿Cuál es la vacación más próxima? ¿Cuál especialista va a salir próximamente de vacaciones y cómo vas a cumplir eso si pasa? Y la verdad, todos ya salieron de vacaciones por suerte, ahora mismo ya el único el anestesiólogo Hola Te escuchamos, doctor Sí, sí Inclusive el anestesiólogo El anestesiólogo ya tenía que salir de vacaciones hace rato y nosotros le estirábamos, le estirábamos, le estirábamos, le propusimos, le propusimos y después el tipo que nos dijo bueno, mira, yo también estoy cansado, trabajé muchísimo, estoy apostando, estoy en área respiratoria, estoy en área, porque acá el médico que es especialista hace todo, atiende pediatría, atiende gineco, hace todo, verdad Entonces, le dimos sus vacaciones para que él pueda también descansar un poco A partir de ahora, ¿qué hacemos, doctor? Insistimos con esto, ¿qué solución puede llegar a dar el Ministerio de Salud? ¿Qué respuesta podemos tener para con los pobladores de Fuerte Limpo con respecto a esta realidad? Ok, no tenemos hoy anestesiólogo ¿Qué medidas se va a tomar? ¿Estamos realmente preocupados? Un bebé acaba de perder la vida a falta de este especialista, debemos responder a esta realidad que lastimosamente vienen enfrentándose tanto tiempo Sí, y en realidad, Sol, vamos a seguir presionando nosotros para poder contar con más especialidades médicas en Fuerte Limpo y lo que siempre nosotros queremos es tratar de evitar que se derive demasiados pacientes, porque eso conlleva un riesgo No solamente para el paciente, sino para los propios compañeros que, imagínate, en horas de la noche trasladan en este bote, verdad, donde no se ve nada, prácticamente en el río trasladan pacientes a otro servicio, verdad Entonces, vamos a seguir insistiendo, verdad, con los jefes, con el ministro, con todos, vamos a seguir insistiendo en poder contar con más especialistas, verdad Doctor, gracias por esta entrevista, nosotros también vamos a hacer lo nuestro haciendo las consultas pertinentes a autoridades del Ministerio de Salud Dale, Sol, cualquier cosa a las órdenes Director, justamente, de esa región sanitaria, el doctor Giovanni Gallagher Y a propósito de hospitales de referencia, vamos hasta uno muy importante del Departamento Central Exactamente, ya Fernanda nos va a comentar cuál es la situación, Fer, ¿cómo estás? Buen día ¿Qué tal? ¿Cómo estás Sol? El saludo también para Alexis y para todos los compañeros y televidentes Exactamente, nosotros nos encontramos en el hospital de Ñembu con la directora, la doctora Cintia Decut para que nos explique un poco cuál es el panorama aquí en esta zona y en esta ciudad también, con un hospital de referencia Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, buen día a ustedes y a la audiencia también Y bueno, nuestro hospital está en la misma situación que todos los hospitales también, verdad, sobrepasado de pacientes Yo personalmente acá no puedo hablar, verdad, de colapso, siendo que nosotros tenemos la capacidad todavía para recibir pacientes y un paciente se le deja de atender también, recibe la atención y bueno, pero sí la gran demanda de pacientes que tenemos es a diario De hecho que hace dos, tres semanas aproximadamente eso aumentó, se triplicó el número de casos también, verdad, en el sentido de que las consultas ambulatorias han aumentado más de 100, 150 pacientes en consultorio externo de urgencias respiratorias que estamos recibiendo, verdad Y ahora, con estas personas internadas, ¿cuántos son actualmente del área respiratoria con casos de COVID? Sí, nuestro hospital, las cámaras del 100% está destinado a los casos respiratorios Tanto las camas de cirugía, gine, constetricia e inclusive de pediatría fueron destinadas a casos respiratorios Nosotros ahí tenemos hasta capacidades de 30, actualmente tenemos 26 camas ocupadas en las salas de internados y en urgencias tenemos 25 pacientes Sí, un lugar y un espacio físico que es máximo para 10 y estamos teniendo 25, algunos pacientes en sillones con balones de oxígeno, verdad Y bueno, el movimiento realmente es constante, verdad, se le evalúa al paciente, se le da su alta y va ingresando, al mismo tiempo después ya ingresa otro también Este es el sector que estamos mostrando, no sé si me puedes acompañar doctora hasta cierto punto, ahí es urgencia respiratoria Sí, tenemos también nuestra urgencia de polivalentes donde no tenemos cama, internación, solamente camillas Pero las camillas están, las cuatro camillas que contamos ahí, están ocupadas ¿Cuál le podríamos decir que es el porcentaje entonces de ocupación de camas, de internados? Acá, 100%, 100% Pero todavía tienen capacidad de ir asistiendo a los que llegan Exactamente, seguimos asistiendo a los pacientes, a nadie se le niega obviamente atención Nosotros recibimos, de hecho acá en Embuid, pacientes de otras ciudades aledañas también como San Antonio, Upané, Guarambaré, verdad Y nos apoyamos mutuamente entre todos, es un trabajo coordinado que hay en todo este sector sur, verdad Y estamos recibiendo, como le digo, de todos lados ¿Provisión de medicamentos, doctora? ¿Cómo está la situación con eso? Mira, la provisión de medicamentos, eso es constante ahora Los parques sanitarios están abiertos de mañana, tarde y noche, inclusive fines de semana El movimiento de los insumos es mucho Eso es lo que también quiero hacerle entender a la gente Que de repente hay veces que se acaban los medicamentos y se van a retirar del parque sanitario Y ese momento, ese lazo en que no contamos, es lo que realmente la gente dice Bueno, no hay, ahora lo que sí no hay, y hace rato que no estamos contándolo No solo aquí en el hospital, yo creo que ya hay una, a nivel país, luego, verdad Es la dexametasona Pero los medicamentos básicos que siempre, y que son un poco más costosos Como la de noxaparina, que es la heparina de bajo peso La piperacilina y los antibióticos esenciales, verdad Sí tenemos el midazolana, tracurio También estamos teniendo ahora, verdad Que son medicamentos para la sedación de los pacientes que están intubados De hecho que nosotros acá, en nuestro hospital, es una gran demanda Porque tenemos tres respiradores en la urgencia Y que están utilizándose, bueno, constantemente, verdad Pero los otros hospitales, yo me imagino que va a ser mayor su consumo ¿Ustedes no tienen camas de terapia intensiva acá? No tenemos camas de terapia intensiva Pero sí tres unidades de reanimación que cuentan con respiradores Que es para sostenerle al paciente hasta conseguir un lugar en una terapia intensiva Se le maneja al paciente como una terapia, de hecho El lugar, el espacio físico no es el ideal Pero sí se le sostiene al paciente Eso es lo que siempre queremos aclarar Y darle también la tranquilidad a los familiares Que cuando ya están en ese lugar, bueno, reciben la atención No, es que no reciban Hay gente recibiendo atención, decías, en sillones Sí, sí Los sillones que anteriormente utilizábamos para el dengue Hoy por hoy lo estamos utilizando, verdad, para los casos respiratorios Porque eso también ocupa menos espacios en la urgencia Entonces, y de hecho también que la comodidad Muchas veces para el paciente que tiene dificultad respiratoria es un poco mejor Vamos a decir, verdad Hasta que se le estabiliza y se desocupa un lugar en la sala Entonces los pacientes pasan a la sala de internados ¿Se ha conocido, doctora, en el hospital, se da o fue aumentando en estas últimas semanas? Sí, se da Se da Este fin de semana tuvimos el desenlace de un paciente de 37 años nada más, verdad Con prácticamente antecedentes patológicos Sin antecedentes patológicos personales, verdad Y sí, se está dando Cada vez en gente más joven inclusive, verdad Eso es lo preocupante realmente, verdad Y lo triste también Por eso es que la gente tiene que tomar conciencia Y cumplir con las normas, los protocolos Y ayudarnos, verdad, que esto realmente se pueda detener ya Porque cada vez es peor Te agradecemos, doctora, por su tiempo Nada, nada, a las órdenes Gracias La doctora Cintia de Cuddy Queremos volver también en este sector con las imágenes Para ir, porque vos me decías, doctora Se está brindando también las atenciones de repente Para que la gente esté a un costado en una especie de albergue Para los familiares de pacientes Así es Hace unos días se inauguró un espacio Que es exclusivo para los familiares Para albergarle a ellos, verdad Es un tinglado que se hizo en la parte de enfrente Se sacrificó lo que era una parte de estacionamiento Se puso un tinglado, verdad Y se fue acondicionando para los familiares Y un pasillito también que es acceso exclusivo para ellos Donde ellos se ubican, ahí se organizan, verdad Vamos a ir mejorando de a poquito Ahora es lo que tenemos Pero tratamos también de darle a ellos un poco de comodidad Puesto que están el día a día con su gente Con sus pacientes acá Espacio reducido de repente se da en casos de aglomeraciones Si yo, justamente le solemos hablar, verdad Que no se aglomeren mucho Porque, pero nuestro espacio también es reducido Yo entiendo eso Pero realmente se cuidan Ah, quiero aprovechar de paso también Para decirle, instarle un poco a la gente Verdad que no tarden en venir a consultar Estamos viendo que en muchos casos Vienen muy tarde a consultar Porque tienen miedo de venir a empeorar acá en el hospital O creen que ya no se le va a atender Se le va a rechazar Entonces, no, no quieren venir Y ya cuando vienen, ya vienen muy tarde, verdad En malas condiciones ya es difícil hacer mucho por ellos Entonces, no tengan, no tengan miedo Vengan a consultar, verdad Y que se le va a atender, se le va a orientar Y todo lo que podemos hacer nosotros a nuestro alcance Vamos a hacer Gracias, directora De nada Queremos hablar también aquí con algunos familiares Quizás de pacientes En esta parte ellos se encuentran Aguardando algún tipo de información Hay gente también a las que le van pidiendo Medicamentos que compren de exametasona Es uno de ellos Hola señora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien ¿Ustedes tienen familiares acá internados? Sí, mi mamá ¿Qué tal está tu madre? Y no está nada bien Necesitamos con urgencia terapia No consigo, ni en privado, ni en ningún lado No consigo Mi mamá está con respirador Se le drenó porque su pulmón colapsó Y se le drenó, mi mamá está mal Y no es buena nuestra situación No hay terapia Está muy complicada la situación ¿Cuál es el nombre de tu mamá de repente también para hacer el pedido de cama? Marilín ¿Su apellido? Valenzuela Marilín Valenzuela Sí ¿Cuántos años tiene tu mamá? 48 años ¿Y hasta ahora no le dan? ¿Hace cuánto tiempo que están esperando? Estamos, hace cinco días estamos Ella no despierta Está, no está sedada Ella no despierta Y necesitamos urgente terapia Y no hay en ningún lado Ya recurrimos, buscamos en privado No hay en ningún lado En ningún lado Marilín Valenzuela Marilín Valenzuela De 48 años Esta mujer que está esperando terapia imagínense Hace cinco días Ellos se encuentran en este sector Vean ustedes en la parte por lo menos de arriba Intentaron ponerle también una especie de techo Para que ellos estén en estas condiciones Pero de igual manera Yo quiero que ustedes se fijen La cantidad de sillas La cantidad de personas Que eso ya te da la pauta también Que se encuentran en este sector Varias personas Doña, sí Hay momentos en que acá estamos llenitos A esta hora por ejemplo Es porque se van al laboratorio Porque se van para hacer estudios Para buscar medicamentos Por eso el vacío Pero de noche si ustedes vienen Está llenito Llenito Hace un ratito veníamos y había más gente Sí, sí Es que justo a esta hora Los médicos dan el informe Y dan las recetas Y las órdenes de estudio Entonces por eso es que está así Pero si ustedes vienen de noche Y estamos ya quietitos acá Estamos llenitos No hay La distancia Es imposible Es imposible Necesitan otro sector Entonces también más grande Es posible Sí, es posible Nosotros le agradecemos Muchísimo Muchísimo A la municipalidad Porque fue la municipal La municipalidad Lo que ayudó Y le agradecemos Porque hubo un momento En que comenzó a llover Y no teníamos El lugar en donde poner Nuestras cosas Porque personas que Venimos del interior Yo vine del interior Para cuidarle a mi hermano De Pedro Juan Caballero Y tuve que Tener mis cosas Y vos sabés Que la lluvia Y comenzó ya a mojarse Y gracias Ellos hicieron rápido Nos mudaron todo acá Dormimos tranquilos Anoche A pesar de ese temporal Que vino Pero le agradecemos Muchísimo Muchísimo Todo el esfuerzo Que hace Yo duermo en esta silla Todos dormimos en la silla De repente Hay alguien que tiene coraje Y pone la brazada en el suelo Y yo le digo Si yo me acuesto en el suelo Ya no puedo levantarme más Entonces Sí Todos dormimos así ¿Hay algún medicamento? ¿Algo que esté requiriendo Tu familia? ¿A tu hermano? Sí, es mi hermano Es mi hermano Gracias a Dios Que yo estoy consiguiendo Todo lo que se me pide Lo que tengo que comprar afuera Porque Sí Yo tengo familiares Que me están apoyando Pero yo sola estoy Porque yo estoy en el frente Yo prefiero nomás Que si me traen Me hagan llegar en la calle O me voy a retirar Si me envían Entonces Prefiero Yo nomás No quiero que por mí Mucho Porque Porque está terrible Porque está doloroso Si ustedes vieran Ayer de tarde Cómo estaban falleciendo Con el dolor en nuestra alma Nosotros lloramos Con la gente Que Ayer por ejemplo Una señora Se murió su papá Que nosotros le teníamos Mucho cariño A la señora Porque la señora Sufría de artrosis Y apenas que ella andaba Pero Era un ejemplo Ejemplo de amor Porque ella Se dedicó todo el tiempo A su A su papá Y lloramos con ella Y sufrimos con ella Un muchacho ahí Que el jueves Murió su papá Y su mamá Y su mamá Está todavía Aguantando Sí Y hay tanto Queremos que por lo menos Que a su mamá No le pierda Está tan difícil Por eso Yo les digo Yo les digo Cuídense Por favor Yo recién salí Cuídense No tomen más tereré Juntos Tomen solo Tereré Lávense las manos No se cansen Porque Ahora mucho más Y le pido Yo a los jóvenes Que tengan más conciencia Porque los jóvenes Muchos llevan en su casa Y le contagian A sus padres Y que se cuiden Que tengan más amor Las farmacias Que están acá enfrente Que tengan más consideración Que Dios mío Mi amor Te digo Que Uno con la desesperación Se va en el primero ¿Verdad? Y te vas y Encontras un precio Y vos compras Porque Eso es lo que Sí Y después vos vení acá Y te dice Vos compraste Por eso Yo de tal farmacia Que quedaría Más lejos Es mucho más barato Pero mucho más barato Te digo Muchísimas gracias a ustedes Estela Valiente Gracias Gracias Haciendo honor También a tu apellido Una mujer valiente Que está acá Al igual que Que el resto ¿Verdad? De personas Que ya están siendo Prácticamente familia Entre ellos Porque nos decía Sienten el sufrimiento Del resto De las personas Están aquí En este lugar Bajo este techo Improvisado En este pasillo No es el lugar ideal Están en grandes cantidades Varias personas De familiares De pacientes Y esta es la realidad Aquí en el hospital De Ñembud Un difícil momento También por el que Están atravesando Terrible Fernanda Bueno escuchar Los testimonios También Tanto de personas Que sobrellevaron De alguna manera La patología Otros que Continúan Ahí Enfrentando Esta realidad Y principalmente Familiares Que piden conciencia A la ciudadanía Seguir insistiendo A nosotros También Desde nuestro medio A este pedido Que hace Esta familia Gracias Gracias Fer Por este reporte Gracias Hasta luego En la chacarita Derivó En la desarticulación De Una Banda Delictiva A la cual Se le atribuye Varios hechos De robos Que Fueron realizados Últimamente En Asunción y Central Durante el operativo Fueron aprehendidos Tres hombres Con antecedentes Uno de ellos Con orden de captura Por un caso De robo En Ceballos Que ellos van Con el taxi Y el taxista Sería logístico De ellos También Logístico De ellos El taxista Está acá No El taxista Está detenido Ya en Investigaciones En procedimientos Anteriores Pero ya Con orden de captura Se le atuvo Al taxista Involucrado Los tres Bajaban Para hacer el hecho Así mismo Hay otro Involucrado Que estamos siguiendo El procedimiento Vamos a Trayando También Tenemos otra persona Identificada ¿El taxista Sería también De la zona Del barrio Ricardo Brugado? Son Su parada Está hacia la Plaza Uruguaya Son prácticamente Involucrados Con ellos También Conocidos De ellos Conocidos De ellos Confianza De ellos Si efectivamente En un allanamiento Pudimos detenerle Pudimos detenerle A tres A cuatro Sujetos Cuatro Cuatro Por el caso De robo Agravado En Ceballos Y en varios Casos involucrados Varios Asaltos Involucrados En la zona Metropolitana ¿Esta persona Cuál Los otros Tres ¿Cuáles serían Sus causas? Los tres Están involucrados En la misma Causa Ellos actuaban Con mucha Violencia Vemos una motocicleta También Incautada Si una motocicleta Incautada Y hay un En un taxi Ellos se bajaban A hacer También Le detuvieron Al taxista En otro En otro Procedimiento Y ahora Culminado Con esta gente También Pero hay más Allanamiento Que vamos a estar Realizando En el transcurso De la semana Es decir Hicieron un primer Allanamiento Donde fue detenido El taxista Y ahora Llegan A los Autores Materiales Quienes Se descendían Del rodador Efectivamente Son los Involucrados En el mismo Hecho ¿Encontraron Algunas Evidencias De los Atratos? Si Hay algunas Evidencias Del Del lugar Elementos Utilizados También Y ropa Utilizada También Hay varios Circuitos Cerrados Entiendo Donde Se ve A personas Con estas Características Efectivamente Hay circuitos Cerrados Que se analizó Y se pudo Constatar Que la veracidad Estaban involucrados El hecho ¿Ellos vivían Acá O estaban Utilizando Como un Aguantadero? Prácticamente Es medio Un aguantadero Pero hay Muchas cosas Encontró Acá Inclusive Pistolas De plástico Aparentemente Se utilizó También En Tema De Motochorro Y Y La motocicleta También Podría Se Identificada Por Más Hechos Generalmente Utilizan La motocicleta Para Realizar Primero Una Tarea De Inteligencia Para Apretar El Lugar ¿Uno De Ellos Tienen Antecedentes Con Tiene Antecedentes Por Hurtos Agravados Los Tienen Antecedentes Por Hurtos Agravados Entiendo Que Hay Dos De Ellos Que También Ya Tienen Orden De Captura Por Otros casos También También Tienen Orden De Captura Por Cohecho Y Hay Algunos Más Que Tienen Orden De Captura Tienen 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 Subtitulado por Jnkoil No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esto último tras el incumplimiento de una orden judicial de extracción de muestras para el análisis de ADN según lo que han presentado, digo bien, los investigadores. No, 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 no. No, 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 no. interventores, este operativo en conjunto que se está realizando por parte de la justicia electoral también por parte de la municipalidad de la ciudad de Asunción y estamos justamente aquí con la fiscal para que nos comente acerca de este operativo buen día, estamos en vivo para C9N, acerca de este procedimiento que está realizando ya en varios sitios ahora concentrándose en este lugar, luego de denuncias propiamente dichas si, en realidad la fiscalía electoral está haciendo constantes recorridos para poder ubicar las propagandas electorales temporáneas estos carteles están en infracción porque no cuentan con los permisos municipales ya que yo desde el año pasado también estoy solicitando los informes a la municipalidad de Asunción y de todas maneras por más que la gente quiera dar un mensaje a la ciudadanía como que dice cuidémonos Dios cuida a quien se cuida verdad poner el rostro y el nombre de un precandidato que ya está oficializado como candidato para las internas entonces a todas luces es propaganda electoral temporáneas y bueno venimos haciendo estos recorridos ya ubicamos varios carteles acá en la ciudad de Asunción y vamos a estar haciendo el recorrido con la gente de la municipalidad de Asunción que también va a intimar a las agencias de publicidad para que retiren los carteles y las gigantografías que están o sea las pantallas LED publicidades en pantallas LED en este caso estamos hablando también de sanciones según lo que nos estaba comentando son multas por parte de la municipalidad de Asunción pero que ellos abren los sumarios en los juzgados de falta y una vez que hacen todos los trámites la investigación entonces aplican las multas que están establecidas en las ordenanzas esto va de acuerdo a la responsabilidad del candidato directamente o a las agencias y es una responsabilidad compartida del candidato de las agencias de publicidad y de los que hacen también el cuidado y el mantenimiento ¿Cómo se configura esto? ¿Es propaganda electoral extemporánea? Es propaganda electoral extemporánea ¿Puedo recordar a partir de cuándo se puede hacer campaña electoral de esta manera? Recién se puede realizar propaganda electoral a partir del 19 de mayo hasta el 17 de junio ¿Verdad? Las elecciones internas son el 20 el 20 de junio entonces esos dos días antes de las elecciones también se tendrían que retirar todas las propagandas que fueron colocadas por los candidatos de los partidos ¿Verdad? Eso es lo que dice expresa nuestro código electoral y bueno pedir a los candidatos y a los partidos a los movimientos que están en pugna para las elecciones internas conciencia a fin de que puedan retirar las propagandas electorales ya que es extemporánea en este momento Muchísimas gracias Fiscal Bueno De esta manera entonces se realiza este operativo aquí en la zona de la costanera norte una zona realmente bastante transitada y bueno ya decía la fiscalía electoral en este caso más creatividad digamos en el sentido de esta propaganda electoral si bien estamos ya con miras a las internas municipales ya de forma extemporánea lastimosamente se está realizando esta especie de propaganda electoral de forma extemporánea decía a partir del 19 de mayo recién se puede hacer campaña electoral propiamente dicha por parte de los candidatos y ahora evidentemente también esto que va a contraer sanciones tanto para el candidato de acuerdo a la responsabilidad en cada caso o directamente a las agencias de publicidad compañeros Bueno de prensa en el instituto de previsión social datos COVID donde a la asistencia médica sé que van a preguntar probablemente por la escasez de algunos productos como siempre dije a la prensa y a todos los que quisieron escuchar el instituto de previsión social tiene diferentes aristas y diferentes gerencias la gerencia de salud su principal labor es esta articular a los profesionales para la atención de los asegurados y lo hemos logrado hemos hecho a lo largo de este año diferentes gerentes de salud por supuesto no solo yo y administraciones de la institución avanzado de manera extraordinaria y hoy queremos presentarles un poco lo más importante que nos pareció que es demostrar de que lo que se está haciendo es lo que científicamente corresponde y es lo que realmente le da categoría a nuestra institución y calidad de atención a nuestro asegurado esa es la intención de esta presentación que la preparó el departamento de epidemiología con todos los datos y a continuación le cedo la palabra al doctor Oscar Franco que fue un poco el coordinador del comité de experto que nos marcó el rumbo o nos sigue marcando el rumbo con referente a protocolo y a medidas sanitarias que tenemos que tomar gracias para buenos días a todos la el instituto de previsión social cuando se declara la emergencia sanitaria y tomando como no teníamos todavía ninguna ninguna forma ninguna nada estructurado como para enfrentarla ha tomado en cuenta unas recomendaciones de la Unión Mundial de la Salud que se hicieron en la pandemia de influenza estas recomendaciones decían que debería conformarse un comité de expertos y se dio en llamar esto así comité de expertos COVID-19 que en el mes de marzo mismo empezó a reunirse y en este comité de expertos con una esto fue creado con una resolución de la gerencia de salud y en ese entonces estaba estipulado o desde ese momento se estipuló que estarían involucrados en este comité expertos médicos y expertos en administración es así que está compuesto por infectólogos neumólogos directores de hospitales también gente de la de las farmacias la gente de la atención médica y por supuesto la gerencia de salud este comité en el año 2020 se ha reunido semanalmente en principio presencialmente y luego por la plataforma MIT virtualmente todos los días martes de las semanas es tal así tal es así que tuvimos en el año desde marzo en el 2020 más de una reunión es decir tuvimos 53 reuniones quiere decir que nos reunimos más de una vez por semana en algunas ocasiones cuando había un tema candente que tratar este comité se constituyó como un órgano asesor de la gerencia de salud y era una asesoría desde el punto de vista administrativo de la epidemiología también está incluido en este comité por supuesto es lo que la instancia que nos da los números como para ir programando qué ir haciendo a medida que avanzaba la pandemia eso se reunió así seguimos reuniéndonos todo ese tiempo y hasta hoy mañana es nuestra reunión y lo que hacemos es recomendar a través de una nota posteriormente a la gerencia de salud lo que resuelve este comité desde el punto de vista de protocolos de atención de protocolos de utilización de equipos de protección individual de protocolos de ensayos clínicos que podíamos haber llevado adelante hemos hecho hemos participado en el ensayo clínico sobre plasma de convalesciente COVID por ejemplo y hemos hecho otros ensayos protocolos de otros ensayos clínicos que lo hemos desechado como la hidroxicloroquina en su momento que al final cuando la evidencia científica dijo que eso no servía lo hemos desechado pero hemos elaborado ese tipo de protocolos también tenemos protocolos para todo eso esos protocolos son resueltos o aprobados por la gerencia de salud y luego se socializa esto es por supuesto cuidando siempre que estos protocolos no contravengan ninguna disposición del ente rector del Paraguay que es en salud que es el ministerio de salud eso es lo que ha hecho este comité en este momento estamos revisando el protocolo de tratamiento de COVID ¿sí? donde está estipulado también incluso queremos incluir la la posibilidad de acuerdo a la aprobación o no de la gerencia de salud sobre utilizar un hospital día para tratar pacientes antes de ser internados eso está previsto eso está ahora en manos de la gerencia si la gerencia aprueba recuerdo este comité es un comité asesor es un comité técnico asesor de la gerencia de salud entonces eso es lo que vinimos haciendo desde marzo del año pasado y hasta ahora es decir todo lo que hacemos y manejamos en esta pandemia lo hacemos con la consulta de este comité técnico que se expide con recomendaciones y va a la aprobación o no de la gerencia de salud que es la instancia decisoria en esta en todo lo que se refiere a la salud del instituto de previsión social al aspecto de salud del instituto de previsión social todo esto que yo tengo acá son las actas de todas las reuniones que hemos llevado a cabo con notas de las recomendaciones a la gerencia de salud y por supuesto las resoluciones de aprobación de lo que la gerencia tome como pertinente resolver y aprobar así que esto es un aspecto el otro aspecto que yo tengo que poner también acá a consideración de todos ustedes es que el hospital central también desde hace unas semanas se ha constituido en un hospital que atiende pacientes COVID originalmente el instituto se organizó con un hospital polivalente que era el hospital central y dos hospitales COVID exclusivos en Asunción y el área central el hospital Ingadi que era un hospital construido no todavía habilitado pero que lo habilitamos para COVID y el hospital geriátrico que se dedicó solamente a pacientes COVID y el hospital central se hizo cargo de todos los gerontes para su atención en este hospital lastimosamente esa 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 programación esa planificación fue sobrepasada en esta gran ola que tenemos de ascenso exponencial de casos y por ese motivo el hospital central en este momento también tiene salas de atención de pacientes con cuadros respiratorios COVID eso significa que tenemos salas para pacientes no críticos y también para pacientes críticos hay salas de terapia intensiva también habilitadas para pacientes COVID eso se hizo con la aprobación de todo este comité técnico con las recomendaciones propias que tiene que hacer la el comité de control de infecciones ¿sí? para darnos las rutas de pacientes las formas que vamos a atender cómo vamos a atender qué sala fue la mejor la que podríamos adaptar mejor a COVID dentro de un hospital polivalente como es el hospital central y eso está en marcha hoy con unas 80 camas para pacientes no críticos y 6 para pacientes críticos 6 sin contar las camas de reanimación de la urgencia y de críticos de la urgencia que son otras aproximadamente 12 camas más es decir tenemos 18 camas para pacientes críticos en el hospital central hoy por supuesto que últimamente o las últimas semanas permanentemente llenos con una ocupación del 100% o más porque a veces tenemos que agregar camas también entonces eso es lo que yo quería informarles con respecto a cómo fue manejada técnicamente esta pandemia repito fue con recomendaciones de la OMS para la pandemia influenza que manejamos muy bien y en este momento esta experiencia también nos señala que estamos manejando de la manera más técnica posible con toda la evidencia con grandes expertos infectólogos la la presidenta de la sociedad paraguaya de infectología es miembro del estado del servicio de infectología con neumólogos con internistas con intensivistas con epidemiólogos así que es lo que yo quería decir y bueno nada más y muchas gracias doctor son los hospitales mencionó un hospital exclusivo para pacientes para no COVID otros como el caso del hospital central para COVID y mencionó cuántas camas disponibles ahora en el hospital central para COVID terapia intensiva cuál es el estado de las mismas 100% ocupadas tenemos les dije 80 camas no críticas es decir camas comunes en dos salas y tenemos 6 camas de terapia intensiva en el área de terapia intensiva pero también de atención crítica en las urgencias en salas de reanimación y en salas de cuidados críticos se llama de la urgencia son también los cuidados son como son de terapia intensiva en áreas que no son de terapia intensiva esto habitualmente en los hospitales se hace en épocas de mucha demanda hasta que se disponga de esa cama en terapia intensiva y el paciente pueda ser trasladado a esas salas de cuidados críticos de terapia intensiva propiamente dita insisto la atención de estos pacientes es exactamente igual que en cuidados críticos es decir tienen el equipo de ventilación mecánica tienen las bombas de infusión tienen los monitores adecuados para la monitorización de pacientes críticos así es doctor ¿cuál es la recomendación técnica ante la situación actual de hospitales sobrepasados en el IPS falta de medicamentos una situación totalmente ya al borde del colapso si no es ya un colapso bueno eso creo que sobrepasa un poco mi labor y mi responsabilidad dado que creo que ustedes conocen que el congreso está promulgada la ley para la ayuda a pacientes que están en situación de cuidados críticos por la pandemia yo no quiero expandirme en ese en ese punto no me corresponde si tenemos que la la solución a esto es no solo habilitar más camas eso siempre tiene límites lo que si tenemos que hacer y justamente este comité de expertos lo que busca siempre es mejorar la eficiencia es decir tenemos que ser más eficientes en la atención de manera a cortar las estadías hospitalarias y con ello disponer de más camas disponer más rápidamente de camas poniendo al paciente en condiciones para salir de la terapia intensiva o para salir del hospital doctor en materia de recursos humanos que tal médicos intensivistas enfermeros como está el IPS en ese aspecto un ratito pero eso no hay miedo ya eso es gerencia de salud con respecto a la primera pregunta sobre la situación de medicamentos yo creo que me habrán escuchado muchas veces recordarle que uno de nuestros principales problemas era la falta de provisión por parte de los que fabrican estos productos creo que todos saben con muy buena noticia de que uno de los laboratorios más importantes de nuestro país empezó a fabricar y ya nos está entregando los medicamentos por eso que no están escuchando más hablar sobre el tema tracurio y midazolam la semana pasada escuchamos de hecho hicimos nota al respecto la dirección nacional de contrataciones a través de lo que le llama la tienda de la dirección nacional de contrataciones elevó unas preclasificados de proveedores y estamos comprándole a ellos por lo cual probablemente nos vayamos a tener más problemas de medicamentos del área COVID en este momento con respecto a recursos humanos el instituto de previsión social a lo largo de este año ha tenido una contratación de 3.000 funcionarios a lo largo y ancho del país si se quedan a escuchar van a darse cuenta que mucha de la atención del COVID recae en el instituto de previsión social les recuerdo que el instituto de previsión social es el que tenía los edificios construidos sobre todo en el interior y que el 70% de esas camas están ocupadas por no asegurados y la mayoría es personal de IPS el que atienda a estas personas pero sigue dando respuesta igual a sus asegurados dentro de lo que puede el hospital de Ingabi es un hospital integrado también les recuerdo se ha asegurado y no asegurado en ese lugar los dos únicos hospitales exclusivos que tenemos en este momento son el central y el geriátrico el resto de nuestras instituciones están siendo compartidas con el ministerio de salud por el decreto presidencial que le otorgó al ministerio la cabeza de esta lucha contra el COVID ¿con el oxígeno también? es muy importante esa pregunta el oxígeno es una situación que hay que empezar a tocar es una situación crítica como les dije también hace un par de semanas es la primera droga que se le ofrece a los pacientes sin oxígeno no podemos hablar ni de Atracurio ni de Miasolam ni de Randecivil la ventaja que tiene el Instituto de Previsión Social en que en todos sus centros importantes de referencia tiene plantas de oxígeno nosotros tenemos una cierta autonomía sobre los proveedores externos o el único proveedor externo que tiene el país que en este momento está sufriendo algún tipo de inconveniente por eso IPS por lo menos va a garantizar oxígeno a sus asegurados en los centros cabeceras que son los que tienen plantas de oxígeno propias y que están dando respuesta a la necesidad de oxígeno a los asegurados los regionales como andamos doctor porque se alian en los regionales por ejemplo Santaní por ejemplo estaba con problemas de oxígeno decían por falta de mantenimiento esto se confirma ya trabajaron en todos los otros periféricos digamos Santaní no era un centro respiratorio Santaní era un centro polivalente pero el centro el hospital de San Pedro no está dando abasto y decidimos instalar una planta de oxígeno en Santaní para que se transforme en un centro respiratorio pero se está buscando desde aquí desde la central oxígeno doctor y parece que no están pudiendo conseguir por problemas de mantenimiento con el tanque de aquí de la central según denuncias que fueron saliendo no la provisión de tanque nosotros el oxígeno que proveemos es oxígeno gaseoso es la recarga que se le hace a los balones nosotros no proveemos oxígeno líquido o sea no es tanque lo que nosotros lo que hacemos es recargar los balones tanto de algunas hospitales del interior como de sobre todo las clínicas periféricas que quiero recordarles que las clínicas periféricas no están construidas ni organizadas para ser centros de atención sin embargo de internación perdón sin embargo tuvimos que transformarla también en centros de internación por la necesidad de otorgar camas a los asegurados entonces ahí si se están manejando con balones de oxígeno el balón de oxígeno no es un elemento suficiente para atender a un paciente de COVID recuerden que el oxígeno generalmente el paciente de COVID requiere de más de 10 a 15 litros por minuto eso hace que un balón de oxígeno se consuma en 2 o 3 horas por eso es muy necesario contar con plantas de oxígeno o en todo caso los tanques criogénicos si estamos recargando nosotros hacemos una logística de recarga de nuestros propios balones en la central del hospital acá en la planta de oxígeno del hospital central que es la más grande del país respecto a la nueva ley ¿el 100% de los internados y los pacientes que están en terapia son apostantes del IPS? ¿perdón? ¿me repite la pregunta? ¿el 100% de los internados consulta si los pacientes internados en terapia son asegurados del IPS? ¿el 100% de los internados en la terapia intensiva de dónde? ¿el IPS? ¿cuál es el porcentaje de dónde? ¿por qué le pregunto? no no por eso le digo si usted me dice en Ciudad del Este le contesto que no porque es el 70% de no asegurado en encarnación se da el mismo número en INGAVI sí le puedo decir que en este momento hasta el segundo piso que es nuestro el 100% es asegurado y en el tercer piso ya están los no asegurados en INGAVI mencionan que hay personas que no son aseguradas que tienen convenios supuestamente con el Ministerio de Salud y que están alidos claro eso es lo que les dije por la ley el decreto nombró a INGAVI como un hospital integrado ¿y lo que implica arreglar en un hospital central a los pacientes de COVID con los otros pacientes y también que vienen tanto para el personal de salud como para los los pacientes que están acudiendo por otro por otra patología doctor un poco lo que él presenta y cómo está el tema del hospital al día bueno primero la primera pregunta la respuesta es la siguiente nosotros nunca quisimos que el hospital central sea un hospital COVID la situación nos ha obligado a determinar esto si nosotros no decidíamos esa conducta hoy muchos asegurados no tendrían lugar donde internarse por lo tanto el riesgo que existe existe como en cualquier otro hospital hay que recordar que ningún hospital estaba preparado en el mundo preparado para esta pandemia por lo tanto todos tuvieron que adaptarse nosotros teníamos algunas ventajas como el hospital COVID pero el hospital Ingabi y el geriátrico que pudimos hacer que atiendan exclusivamente pacientes COVID por lo tanto era menor el riesgo para el resto de los pacientes el hospital central también ha hecho eso ha hecho en una sala que está separada del resto de los pacientes internados que está tiene rutas de traslado de pacientes lo más alejado posible del resto de las salas de internación tiene está más cercana la sala más cercana a la terapia intensiva por lo tanto y tiene se hizo rutas rutas de traslado de pacientes marcadas en el piso de manera que todos hagan se cruce la menor cantidad posible de veces un paciente con COVID con un paciente que no tiene COVID aparte de eso el personal tiene desde el inicio de la pandemia según el protocolo aprobado también por la gerencia de salud y recomendado por este comité tiene un un protocolo de utilización de equipos de protección individual que en muy pocas ocasiones no puedo decir que nunca hayan estado en falta pero que en muy pocas ocasiones estuvo en falta es decir el instituto ha proveído el equipo de protección individual recomendado por la organización mundial de la salud y también por el comité y por la gerencia de salud ha tenido todos equipos de protección y eso es lo que hace la prueba de ello es que la menor cantidad de médicos o enfermeras que se han contagiado lo han hecho se han contagiado en los hospitales si nosotros no hubiéramos tenido equipos de protección individual en los hospitales donde tratamos pacientes con COVID muy probablemente una gran cantidad de personal de salud ya hubiera estado hubiera padecido la enfermedad lo cual no ocurre la próxima estrategia de este comité para evitar que se llenen las salas digamos disminuir el índice de mortalidad aquí en la sede del IPS y el peor escenario a partir de todo lo que ya puso también según ustedes eso vamos a ver la próxima estrategia es la de la prevención vamos a iniciar lo que llamamos el hospital día COVID donde hay un equipo de expertos que lo que van a tratar de hacer es algo que no está escrito en ningún lado y vamos a tratar de escribirlo nosotros que es cómo adelantarnos a la enfermedad para disminuir el riesgo de internación y si es posible disminuir el ingreso a las terapias intensivas venimos repitiendo desde el comienzo el sistema de preparar camas preparar terapias hoy eso está perimido sobrepasado no hace falta que les diga la situación está crítica entonces seguir repitiendo la misma fórmula es de necio hoy vamos a iniciar un paso previo que es tratar de medicarle tempranamente a las personas que corresponden para evitar la posibilidad de que lleguen a terapia a internaciones y eventualmente a la terapia intensiva es todo un desafío que toma esta gerencia de salud por recomendación del comité de expertos ¿qué medicación por ejemplo doctor? todavía no está escrito el protocolo básicamente va a consistir en el uso temprano del rendecivir creo que todos tienen que saber que el rendecivir es aparentemente útil pero dentro de los primeros días de la enfermedad el rendecivir no es útil en la persona que ya está complicada y mucho menos que está en terapia intensiva entonces vamos a tratar de usar esa droga combinado con otras le hemos pedido al ministerio permiso autorización para utilizar el plasma convalesciente de COVID ustedes saben que nosotros fuimos parte de ese ensayo clínico la opinión de aquellos que formaron parte del ensayo clínico es que el plasma tiene un valor y hoy lo queremos demostrar vamos a iniciar también el uso del plasma de convalescientes de COVID porque IPS le dio un plus a ese ensayo clínico le estudió el nivel de anticuerpos que desarrollaban los donantes y todo ese plasma esos 150 o más componentes están almacenados sin uso porque no teníamos permiso el IPS solicitó el permiso se le otorgó el permiso por Dinavisa y ahora vamos a utilizar es decir vamos a hacer lo que siempre hicieron los países del primer mundo ellos hacen su protocolo y nosotros lo utilizamos hoy nosotros queremos adelantarnos vamos a tratar nosotros de hacer protocolos como para prevenir el ingreso de esta gente ¿qué estaba almacenado? ¿qué estaba almacenado? el plasma de los donantes ¿y eso en el tiempo por así decirlo que estuvo almacenado no podía haber perjudicado? no, no, no porque es la congelación normal un plasma congelado dura dos años aproximadamente ¿conciencia de ser autorizado por la dirección de vigilancia igual van a usar de ese modo ustedes se van a encargar de la compra ya que no está en la lista del protocolo de salud por ejemplo el comité de expertos ya le dio el visto bueno al rendicivir hace un año atrás IPS es el único que tiene por protocolo el uso del rendicivir bien protocolizado la ley de cobertura de pacientes por COVID que tiene alcance también para las previsionales gerente se ha conversado ya con ustedes en caso que el ministerio les consulte cuánto se gasta por un paciente que está en terapia intensiva ustedes ya tienen algunos números para informar respecto a eso y se haría una transferencia ¿cómo se va a manejar eso? justamente esta tarde el presidente nos comunicó que vamos a tener una reunión con los representantes del ministerio de salud para ir viendo los detalles de cómo se va a operativizar ese mecanismo ¿pero contemplaría transferencias? no, no no le puedo dar una respuesta porque recién esta tarde vamos a tener esa reunión con la gente del ministerio de salud ¿cuál es un acuerdo de baja en el sentido de que los profesionales se contagiaron por COVID porque algunos llaman al car center y le dicen que el que atiende está en cuarentena no, no hay un número aparte el consultorio dar de baja nunca se dio de baja es decir si no, no vamos a ordenar un poco se exigieron se exigieron se plantearon dos modalidades la modalidad presencial y la modalidad de telemedicina o teleconsulta ¿verdad? los dos sistemas siguen operativos o sea de baja no se dio nunca a nadie o sea acá se siguió atendiendo a todas las patologías es cierto es una modalidad nueva lo de la teleconsulta tiene sus sus dificultades más que nada técnicas no de carácter médico el médico está el problema son las líneas la comunicación pero se siguió atendiendo o sea de baja no se dio ningún consultorio ¿es que han analizado la posibilidad de llevar a los médicos hasta los propios domicilios para tener teniendo en cuenta lo que sería el rebaso de las camas no se puede llegar a este punto al menos para los pacientes con un cuadro más leve con los tanques de oxígeno y demás no eso es imposible eso es lo que le estaba diciendo el oxígeno es el principal elemento y el consumo de oxígeno de un paciente con con COVID requiere un recambio de cada tres digamos cada cinco horas de un balón o sea tratamiento domiciliario de pacientes COVID no no es aplicable por la logística del oxígeno ¿perdón? hubo una disminución de la donación de sangre ¿verdad? y justamente ahora que volvamos a reactivar este espíritu solidario de aquellos que hayan padecido esta enfermedad y se hayan curado veremos si podemos reactivar esa donación respecto a la nueva ley doctor ¿qué va a pasar cuando un asegurado salga con la receta a otras farmacias a farmacias privadas a buscar medicaciones ¿eso le cubriría? justamente esta tarde vamos a tener la reunión con el ministerio para entender hasta dónde va a llegar a la articulación de ese modelo ¿cuál es el ministerio transdisciplin por COVID si maneja doctor? ok en este momento según tengo entendido un solo paciente con COVID una sola paciente un solo paciente pero no es un varón ¿el que ingirió ivermectina? el que ingirió ivermectina ¿está grave o el doctor? sigue grave tiene un distrés respiratorio agudo que es la forma más grave de inflamación pulmonar producida por cualquier germen pero en este caso es por el coronavirus está grave estable pero grave sobre la medicación en el paso previo a la internación ¿todos los medicamentos costeados o bajo el costo digamos de IPS o hay medicamentos como el residivel que deben ser comprobados por el usuario? el IPS provee rendecivil y el plasma está en nuestros bancos de sangre no hay ningún costo para el asegurado bien la conferencia de prensa compañeros no sé si van a brindar también números doctor respecto a la semana que tienen ¿sí? justamente Guido Zárate esa es la intención presentarle las semanas epidemiológicas y los resultados sobre todo de mortalidad que se dieron a lo largo de este año el doctor Zárate nos comenta me van a esperar porque sigue hablando del gerente de salud con los otros medios teniendo en cuenta compañeros la conferencia de prensa que se ha realizado aquí uno de los aspectos más relevantes tiene que ver con la ampliación o la distribución de pacientes que se hará aquí dentro del instituto de previsión social atendiendo a la avalancha de casos positivos que requieren internación en salas comunes o en terapia intensiva se ha tenido también que habilitar aquí ya hace un par de semanas atrás en el IPS el pabellón para pacientes de COVID y eso representa y se le ha consultado un riesgo por el cruce que puede haber entre pacientes incluso entre los profesionales que los atienden y decían que se apelará a las medidas de bioseguridad además también de este tratamiento preventivo que anunciaba el doctor Batista el gerente de salud para evitar cuadros muy graves de coronavirus uno entiende Alexis Sol que ese tratamiento preventivo lo van a hacer seguramente ya con los primeros síntomas cuando se da esa primera consulta esa primera llamada y ahí también tomará lógicamente preponderancia el hecho de los test que se le realizan y ver si es que son efectivamente casos de COVID y a partir de aplicar ese tratamiento algo nuevo que anunciaron van a estar trabajando en el manual bueno interesante por cierto para evitar que ya los casos lleguen a consecuencias más graves cuando se puede gracias Mariano de una manera bastante particular nos cuenta Judith los detalles Judith buen día buen día hola Alexis ¿cómo están? saludos para la teleaudiencia así es todo ocurrió en el interior de este salón de belleza ubicado aquí en la ciudad de Limpio en pleno centro zona comercial una joven de 18 años identificada como Alana es la víctima ella estaba abriendo el local esto pasó hoy temprano cuando llega este delincuente inmunido de un arma de juguete él ingresa aquí y le saca su celular esa es la situación que le tocó vivir a esta joven de 18 años con que vamos a hablar un poco ahora nos va a compartir su experiencia si es que puedes contarnos un poco a qué hora exactamente fue que ingresó este delincuente Alana y serían más o menos a las 7 7 y cuarto de la mañana ¿cómo estaba haciendo? yo estaba limpiando y estaba poniendo en condiciones el salón y la puerta estaba abierta y yo estaba limpiando el baño cuando de repente sentí que alguien estaba acá y me encerró en el baño y me dijo que me iba a matar si es que no le daba la recaudación del fin de semana y lo que sería del día yo le dije que no tenía nada entonces me atajó y me dijo que me iba a matar otra vez entonces yo presentí que era de juguete entonces me forsejé con él y le agarré e intenté que no salga de acá entonces vio mi teléfono que estaba en la camilla y salió huyendo gracias a un vecino lo que le pudieron agarrar ¿él llegó a llevar tu celular o no? ¿cómo? ¿llegó a llevar tu celular? sí, llevo le avisás a la policía y se a una creo que le buscan ¿verdad? porque después se le detiene sí, se le detiene por suerte sí ¿cómo te percataste que era de juguete? porque así a simple vista es medio difícil y la verdad que me di cuenta porque o sea sin querer quiso apretar el y ahí sí y ahí sentí que era de juguete ¿y ahí no te lastimó él en ese forceje? la verdad que sí me arañó me arañó nada más y me tiró en el suelo entonces ahí lo que pudo huir bueno ¿ya se le detuvo finalmente a la nada? sí ¿es la primera vez que te pasa esto? ¿hace cuánto tiempo trabajabas acá? y hace unos cuantos meses ya pero es la primera vez que me pasa la primera vez ¿ahí pasó que ahí adentro de él? sí ahí adentro del baño ¿dónde es lo que él te quiso encerrar? acá en el baño siempre apuntándote su arma de juguete sí ¿dónde se da el forcejeo? acá en esta zona y mi teléfono estaba ahí adentro ¿sola en ese momento? sí cuando eso todavía no llegaron nadie ¿recuperaste tu teléfono ya o todavía no pudiste retirar? no vamos a ver con el fiscal gracias ahí está la versión de esta joven de 18 años Alana Aramí Romero el aprendido es César David Figueredo Pereira de 25 años quien a unos cuantos metros de acá nomás Alexis Sol fue detenido finalmente y de su poder se incautó el arma de juguete que la víctima pilló y por ese motivo se dio aquí un forcejeo en este salón de belleza limpio bueno bastante particular método pero lo que podemos decir es que afortunadamente nadie salió herido y se da justamente también esta intervención Judith muchas gracias hasta luego 12 minutos han pasado de las 11 de la mañana y te doy una recomendación porque en Bristol